¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las conclusiones las cuales llegaron una pareja de padres españoles al conocer las diferencias que existen entre los colegios estadounidenses y los colegios de España Así que si no sabes nada respecto a este tema por supuesto que te invito a que te quedes en este video No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Nuri Calvo y esta es la madre de la pareja de padres españoles de la cual yo le acabo de hablar como siempre hace prácticamente unos segundos ya su canal cuenta con más de 467 mil suscriptores y 868 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción y si mal no me equivoco ellos están viviendo en estos momentos en el sur de la Florida y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal nos podremos percatar o sea de la primera cosa que nos podemos percatar es de que esto es un canal de blog o sea nos van contando su día a día y aquí nos vamos a poder encontrar de todo tipo de aventuras que han tenido estos padres españoles viviendo en los Estados Unidos ejemplo hay un video el cual fue grabado hace un mes y ya cuenta con más de 85 mil visitas y trata sobre las cosas cosas que en Estados Unidos son de personas ricas pero que en España no y aquí ella nos va a contar a las conclusiones que llegó si seguimos bajando podemos ver un video el cual nos habla por ejemplo este video grabado hace tres meses ya cuenta con más de 52 mil visitas y dice vamos al supermercado más caro de los Estados Unidos y dice que le pasó una cosa que nunca le había sucedido si seguimos bajando podemos ver videos relacionados con las navidades en los Estados Unidos o sea como se celebran como las personas se preparan igual este video casi alcanza las 53 mil visitas dice la decoración de navidad más loca en los Estados Unidos dice que vamos a flipar así que si te interesa alguno de sus contenidos que seguro están buenísimos porque nos van contando en cada uno de ellos las experiencias que están adquiriendo y viviendo en este nuevo país por supuesto que ya tú sabes lo que tienes que hacer suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos entonces ahora sí reaccionemos ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí ya de faena porque por fin semana completa de colegio esta semana y la semana que viene es semana completa de colegio tienen sus cositas porque esta es la semana del no drugs o sea no a las drogas ¿vale? entonces toda la semana tienen que hacer algo distinto hoy tenían que ir con su camiseta del superhéroe favorito mañana tienen que llevar un desayuno saludable como para aquello de que elegimos la opción sana el miércoles tienen que llevar no me acuerdo la camiseta de su deporte favorito jueves la camiseta de su equipo favorito viernes camiseta roja o sea eso nos toca esta semana entonces es una semanita cargadita tanto para los niños como para los padres buenos días buenos días ¿qué tal? buenos días ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo correcto? ¡que saludo este! ¿qué tal? ¡te volado! ¡va! 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 ¡ya! ¡chao! total que el otro día me escribió una chica y me dijo porque la semana pasada el jueves les recogimos a las 12 y el viernes no tenían clase y total que me escribió una chica pero hate ¿vale? y me dijo Luli pero ¿cómo faltan a clase tanto? digo no no es que falten es que en realidad no tienen clase la semana pasada no tienen clase justamente se han juntado un montón de días que como que casi todas las semanas tienen festivo y yo desde que llegué vengo como pensando que aquí tienen como mucho festivo ¿no? o sea como que me da la sensación que tienen todas las semanas tienen algo y como no hay nada como buscar los datos le pregunté a una amiga que tengo aquí a una vecina que trabaja en el colegio y me dijo ella los días lectivos aquí en Florida son 180 y dije uy pues a mí me parece que en España hay mucho más lectivo 180 días en un año entero de clases nada más no puede ser pero que poquito digo 180 se me hace poco porque se me hacen como 6 meses laborables o sea lectivos ¿vale? total que esta mañana he googleado ¿y sabéis cuántos días lectivos hay en España? 178 o sea que estamos manejando los mismos festivos casi casi son los mismos términos lo que pasa es que uno quizás lo ve corto o sea que de un año de 365 nada más ve a 180 o 178 días lectivos porque ahí quitamos los fines de semana quitamos las vacaciones quizás quitamos la semana santa y quizás algunas semanitas por eso es que se ve pequeñito que decirles respecto a esto que aquí en Cuba no se manejan así estos términos aquí se manejan en semanas y decirles que el curso generalmente empieza en la primera semana de septiembre ejemplo supongamos que agosto el 31 de agosto culmina es miércoles o sea jueves ya es primero de septiembre entonces el próximo lunes de septiembre ahí inicia el curso escolar no sé si me hago entender y lo otro es que como dije aquí no se dice no van a ser 180 días lectivos o 178 o 150 no aquí se trabaja de otra manera se trabaja con semanas ejemplo el curso 2023-2024 vamos a llamarlo así de esa manera va a contar con 44 semanas de clases y así los términos como lo manejamos nosotros de ahí se sacan para que ustedes lo sepan desde la primaria hasta el pre-universitario que es la enseñanza media superior antes de ingresar a la universidad se trabaja por periodos ejemplo desde septiembre hasta diciembre es un primer periodo ahí se hacen trabajos de controles y exámenes como para determinar con qué resultado termina el primer periodo los estudiantes luego vienen las semanas cuando nosotros decimos aquí en Cuba semanas de receso que es el periodo comprendido en fin de año que serán creo que las dos últimas semanas del mes de diciembre o la última ahora mismo no recuerdo hasta la primera semana de enero ya luego empieza enero y empieza el segundo periodo hasta abril en abril aquí hubo un acontecimiento histórico creo que después del triunfo de la revolución no me acuerdo ahora si fue en 1963 o el 62 que es cuando ya había triunfado la revolución los Estados Unidos le había las personas que estaban en la Sierra Maestra y dieron el chao chao o sea dejamos de ser neocolonia estadounidense y ellos en un ataque desesperado como para volvernos a tener en sus dominios realizan un ataque así les voy a hablar un poco de historia y entonces en abril se celebra esa semana porque fueron derrotados por aquel ejército nuevo que había liberado Cuba vamos a llamarlo así entonces hay una semana en abril que es comprendida creo que entre el 2 el 16 de abril en esta fecha que es la semana en cual ocurrieron estos estos acontecimientos entonces esa semana después de esos hechos se ha paralizado por ejemplo que los niños no tengan clases y numerosas instituciones ese en el claso de educación por ejemplo la salud sigue trabajando las industrias siguen trabajando pero bueno yo estoy hablando en el caso de la educación como soy profesor le estoy dando esos datos entonces se acaba esta semana el receso que coincidentemente fíjense como le estoy hablando acaba de finalizar la semana pasada fue la semana de la semana de la victoria que es como se le llama aquí que fue la semana de receso bueno aquí culmina el segundo semestre y luego pasamos al tercer semestre que es desde que culmina esta semana de receso hasta cuando finaliza el curso escolar que aquí en Cuba tiende a terminar por lo general en el 20 de julio o sea no es que siempre se termine esa fecha hay muchos grados que terminan antes otros que terminan por el medio pero bueno el 20 de julio ya todos tienen que haber cerrado los estudios haber pasado de grado los que aprueban y los que no a repetir el grado en las universidades estos términos se manejan de manera diferente a lo mejor si se dice no son también 44 semanas de clase pero no se dividen por periodo sino que se dividen por semestres o sea se inicia el curso igual que en la primaria en septiembre el primer lunes de septiembre y se culmina en julio también ¿no? pero solamente existen dos semestres desde septiembre hasta diciembre el primer semestre como todos los estudiantes de primaria pero luego cuando entramos o sea cuando entran los estudiantes en enero o febrero dependiendo cuando culmine este semestre empieza el segundo hasta julio o sea no existe un tercero ¿qué pasa? que yo creo que como son aquí y son distintos a los que son allí pues como que parece que tienen más festivos pero en realidad no porque como empiezan antes las clases y acaban no mucho antes que en España son festividades distintas y manejamos los mismos días de lectivos así que no no tienen más festivos aquí pareciera que sí pero no total que voy a aprovechar el vídeo de hoy para contaros algunas diferencias que he encontrado entre la educación en España o al menos en Madrid que es lo que yo he manejado con la educación en Estados Unidos o al menos en Florida sur de Florida que es lo que yo manejo el cambio principal que yo veo ¿verdad Sebas? es que los niños empiezan el colegio el 16 de agosto no prácticamente el mes de agosto completo ya están en el colegio cosa que aquí ese es el último mes de los estudiantes y de los niños pequeños antes de empezar las clases y les voy a comentar algo que me ha llamado la atención que no tiene nada que ver con el contenido o sea de la educación y es que ella está picando el pepino ella les quita las cáscaras o sea como para hacer una ensalada he visto personas aquí que lo hacen pero yo como tal no hago esto yo solo lavo el pepino bien por supuesto obvio no voy a comer un pepino sucio y ya lo pico en rondaje o sea yo me como hasta las cascas pero veo que aquí muy pronto muy pronto siento que es muy pronto porque acaba en el colegio el 9 de junio o sea en España empezamos el colegio como el 8 o 9 de septiembre depende depende de si es privado o no o de que comunidad autónoma pero más o menos yo creo que casi todo lo mío empiezan como entre el 8 o el 9 de septiembre vale y acabamos las clases el 21 de junio 21 o 23 de junio igual aquí acaban el 9 es verdad que yo creo que meten más festivos en el colegio pero 10 antes y al final el computador global es el mismo pues fíjate que yo creo fíjense yo pensé que íbamos a tener más influencia de los estadounidenses que de España pero no los españoles y o sea en España y en Cuba los colegios empiezan en el mismo tiempo que son más festivos entre semana porque en Semana Santa no tienen tanto festivo y encima son festivos solo de colegio porque no no de trabajo nosotros tenemos en España casi siempre casi siempre excepto la semana blanca hay cuatro cosas por ahí es un festivo laboral está unido a un festivo de colegios normalmente aquí no 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 hombre ¿cuántos hemos tenido aquí que son festivos de ya llevamos varios que eso no ocurre? no en España hay muchos festivos de los colegios que no son festivos laborales y también no tantos como aquí por lo menos yo creo que no el caso que creo que las festividades son más de entre semana que por ejemplo Semana Santa que los niños allí en España se atundan como con 10 días o casi dos semanas que no van al colegio sin embargo aquí ¿que qué? pero tantos días sin dar clase en España Semana Santa es una semana solo por ejemplo Navidad la Navidad aquí empieza el último día que van al colegio es el 23 y vuelven al colegio el día 9 de enero o sea al final yo creo que lo que pasa es que claro vas rascando de un lado y del otro y parecen como más festivos pero en realidad no hay tantos por ejemplo nosotros en diciembre tenemos el puente de diciembre que viene como del 31 el día 1 que es el día de todos los santos de noviembre más el pilar y aquí por ejemplo en diciembre solamente paran el 23 pero noviembre cuando el tema de acción de gracias también un montón de festividades total que empezamos el 16 de agosto y acabamos el 9 de junio ahí va una de las diferencias otra diferencia es que los niños van al cole su horario es de 8 a 2 pueden entrar a las 7 y media porque el desayuno está incluido gratis si ellos quisieran tomarlo allí pero van de 8 a 2 y en Madrid van de 8 a 4 y diréis claro pero es que comen y ahí en el cole tienen dos paradas una para la fruta y otra como para el recreo oigan para allá los horarios que distintos son seguimos aquí en Cuba teniendo la tendencia como se realiza en España aquí los niños como tal no es que entran a las 8 es que a las 8 empiezan sus turnos de clase o sea que tienen que estar más tardar 7 y 40 en los colegios o en las escuelas como llamamos aquí porque hacen un matutino o sea donde se reúnen todos los estudiantes o todos los niños en este caso dan algunas informaciones se canta el himno nacional y luego es que ellos se van incorporando hacia las aulas a esperar que lleguen a las 8 de la mañana y arrancar con todas las clases por supuesto en ninguna escuela aquí a no ser que sea interna te garantizan el desayuno o sea los padres tienen que dar el desayuno por supuesto salve la redundancia a los hijos en la casa entonces yo ahí siento como que me faltan horas me faltan horas o sea no me va la mañana encima tengo que hacer la comida o sea porque da igual si yo cogiese la comida de ahí del comedor que no la cogería nunca porque es una porra comida de comida sinceramente da igual porque salen a las 2 igualmente o sea ay mija si esa comida que tú dices es una porquería tú te podrás imaginar de las escuelas aquí internas fíjense que luego si acabado este video fíjense no lo quiten pongan comidas de los estudiantes becados en Cuba y eso si va a dar pena y vergüenza y eso si al 100% como tú acabas de decir es una porquería o sea que no es comparable a los niños que no comen en comedor o menos igual no sé sería comparable el caso es que a las 2 como que te atropella escucha que tengo aquí una chuleta para contaros una cosa que a mí me rompió como un poco los esquemas porque claro cambia entonces tenemos en el colegio en el que va Oscar y Héctor que he tenido la suerte de poder meter a los dos en el mismo colegio Dani kindergarten que es donde va Héctor porque ahora justamente este año cumple los 6 y ya saldría a elementary que ahí en elementary tienen de primero a quinto o sea desde los 6 hasta los 11 Oscar va a segundo de elementary y Héctor va a kindergarten hasta ahí bien luego iríamos a middle school que ya tendrían que cambiar del colegio como si fueran como en nuestro caso el instituto pero aquí cambiarían de colegio a otro colegio que se llama middle school que entonces ya no podrían ir a su colegio que es desde los 11 hasta los 14 tendría esto es como aquí en Cuba nosotros le llamaríamos la secundaria o sea empezarían la primaria obligatoria porque aquí la educación es obligatoria hasta creo que los 16 o 17 años en fin la primaria la empezarían con 6 añitos el primer grado culminarían la primaria con 11 años en el sexto grado luego pasarían a séptimo pero ya séptimo es secundaria o sea lo que quizás ella está diciendo que es el instituto lo empezaría con 12 y lo culminaría con 13 con 14 años de edad que es el noveno grado luego todos los niños hasta esa edad esa educación es obligatoria o sea todos tienen que ir sin excepción de ninguno ya lo que está en el noveno son los que deciden con 16 o 14 años con 14 años de edad o 15 si continúan estudiando o no en todos los casos la educación es gratuita y se le garantiza a todos lo que ya en noveno grado ya no todos continúan a las mismas enseñanzas ya aquí dependiendo el perfil del estudiante las notas alcanzadas y un escalafón que se hace que es como si fuera un tipo de competencia donde se hace un listado de toda la secundaria ejemplo básica de la matrícula de ese último año donde se ponen desde el primero hasta el último o sea con la mejor nota hasta la peor nota y se hace como una especie donde se reúnen aquí le decimos escalafón donde te dicen no, ¿qué quieres seguir estudiando? no, me quiero hacer técnico va para una técnica por supuesto a cada secundaria básica para que vayan entendiendo llega un listado de la continuidad de estudio o las técnicas que ya los estudiantes pueden empezar a estudiar por ejemplo llegaron no sé cuántas preuniversitarios que es la enseñanza antes de ingresar a la universidad o sea que si llegaron 50 preuniversitarios que es la enseñanza media superior los 50 mejores los van escogiendo no sé para que vayan entendiendo cómo es que funciona esto entonces después dicen no, técnicas en economía llegaron 25 bueno las 25 mejores escalafones que lo pidan se van para ahí y ahí sí sucesivamente entonces ahí es cuando ya se empiezan a cada estudiante irse por un perfil diferente ya los que hacen las técnicas se gradúan y son como ejemplo plomeros soldadores carpinteros que hacen ese tipo de profesión y otros si tienen que continuar estudiando que es en el preuniversitario que luego pasan tres años más que son décimos seno y doce en doce se preparan para una prueba de ingreso vuelven a competir pero ya no con la gente del centro donde están sino con la provincia entera o como ustedes llamarían ejemplo comunidad autónoma y se hace ejemplo otro escalafón dicen bueno llegaron a las universidades de medicina dos mil plazas bueno las dos mil plazas mejor de la provincia son los que se van ejemplo a estudiar medicina no llegaron cuarenta y siete plazas de licenciatura en lenguas extranjeras que fue lo que yo estudié bueno los cuarenta y siete mejores índices son los que eligen esas carreras y así sucesivamente sexto séptimo y octavo y luego ahí sí que irían al high school que sería como el instituto que irían desde los catorce hasta los dieciocho o sea como que eso sería el previo a la universidad que en nuestro caso los niños al instituto ya están pasando como con doce años entonces nos faltaría como ese colegio intermedio que es el middle school y ahora os digo por qué a mí me explotó la cabeza que esto hay que cogerlo con calma para entenderlo porque son términos diferentes ejemplo aquí no se dice middle school el instituto no no es primaria secundaria preuniversitaria que vaya a continuar los estudios para la universidad o enseñanza técnico medio ya que son los que se hacen plomero carpintero fontanero no sé albañil trabajan en el turismo con una técnica técnica en estomatología cosas así que fue lo que acabé de explicar hace unos cuantos segundos con el tema este de meter a los niños en kindergarten y en segundo grado de elementary y tal porque los cursos no van conforme al año de nacimiento es decir Oscar nació en 2015 para poder entrar en su curso de elementary o sea en segundo grado de elementary tiene que haber cumplido los 7 años ¿vale? antes del 16 de agosto o sea antes de entrar en el colegio tienen que tener los años cumplidos si resulta que el niño te cumple el 1 de septiembre ya no entraría en segundo de elementary entraría en primer grado porque oigan esto como es que funciona la educación en los Estados Unidos aquí no sucede aquí es quizás como en España como ella lo va a explicar ahora si ejemplo yo nací en el 1999 para todo aquel que no lo sé o sea ya tengo 24 y voy a cumplir 25 años de nacido desde el niño que nace el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999 está en el mismo colegio no sucede como en como en los Estados Unidos que naciste en 1999 pero tu primer curso el primer curso elementar iba a ser desde el 1 de enero hasta no sé qué día dijeron de agosto aquí y entonces los que empezaron de agosto nacieron de agosto para abajo tienen que esperar que no va como de enero a diciembre sino que va como desde el 16 de agosto al 16 de agosto no sé si lo entendéis se cambia el año pasa que a mí me ha me ha extrañado mucho que es una cosa que yo no había manejado en Madrid nunca ni en la guardería ni en el colegio que mis hijos al cumplir en junio son de los pequeños o sea tienen amiguitos que están cumpliendo ahora en septiembre Héctor tiene 5 y Óscar tiene 7 pues tienen amiguitos que han cumplido en septiembre los 6 y los 8 y se nota la diferencia yo lo asemejo a aquellos niños que sean como de octubre, noviembre y diciembre que son como los pequeños del año pues mis hijos ahora aquí son como los pequeños son los más grandes los jefes los alfas de su aula porque serían los últimos en cumplir año los de junio julio y agosto serían los últimos en cumplir año y esto es una de las cosas que más me han chocado desde que he llegado aquí otra cosa distinta es la manera de recoger a los pequeños en el cole que el otro día yo justo hablaba de esto en TikTok y causó como mucho revuelo porque tienen un sistema que es un poco cuadriculado como son aquí en Estados Unidos pero que realmente es efectivo o sea yo por ejemplo recojo a los niños en el coche ¿vale? los dejo andando porque vamos andando y en bici entonces los dejo por el caminito de la gente que pasa con la bici y con el patín y les recojo en coche entonces como les recojo en coche hay tres entradas por las que puedo recogerle como tres parkings entonces yo les recojo en una de las puertas y en este cartelito este cartelito lo tengo que colgar yo ahora aquí pone un numerito entonces cuando yo estoy en la fila ahora esperando ahora voy para allá ¿no? entonces ahora cuando estoy en la fila esperando y empieza a moverse la fila aparece una chica por mi fila que coge el numerito este yo va con una aplicación o con un móvil no sé dónde como lo transmite como al colegio ¿vale? entonces avisan al colegio de que yo ya estoy en la fila esperando oigan qué locura qué avanzado están o sea me sorprendo porque esto aquí en mi país no existe ejemplo aquí a los niños los padres en este caso a los infantes los llevan a los colegios a las escuelas y lo tienen que dejar en la puerta en la puerta hay una asistente educativa que es la que los recoge y los lleva hacia su aula luego ahí en el aula llega ejemplo la hora de recoger y ahí sí los padres sí pueden acercarse a las aulas a recogerlo pero fíjense a la hora de entregarlo no solamente es a la hora de salida yo ya me meto dentro del colegio hay una chica en la entrada principal con un micrófono que dice Oscar, Héctor y Oscar y Héctor llegan en la mochila atrás su numerito y la puerta por la que tienen que salir porque los profesores a cada uno de los alumnos los sacan como en grupos ¿no? pues el que va a la puerta principal el que va a la puerta de la derecha que va a la puerta que da al parque entonces los sacan por grupos el que va con el walker este que es por el paseo por donde van andando el que va en bici porque hay como un parking de bicis y de patines entonces los niños que van en bici y en patines tienen que pasar por ese parque para recoger su bici me parece que está súper bien montado pues ya estamos a pesar de que son cuadrados como dice ella es algo que está bien pensado me acuerdo que en TikTok decían varias personas ay qué guay porque así no te juntas con el resto de madres así no tienes por qué socializar no tienes por qué aguantar a petardas y no sé qué y no sé cuánto y no, no es así porque tú puedes venir a recogerles andando de hecho hay un montón de gente que viene a recogerles andando lo que pasa es que como a nosotros muchas veces nos pilla pues grabando fuera o haciendo alguna cosa afuera y salen a las 2 de la tarde salen tan pegados pues nosotros establecimos la recogida por coche si tú quisieras recogerles andando mandas un correo oye que hoy los recojo andando oye que hoy los recojo a la una oye que tal entonces como que tienes como mucho acceso directo o sea puedes hablar incluso hasta por whatsapp yo hablo por whatsapp con las profesoras de los niños en plan de hoy voy a recogerles a tal ya he mandado a mí la dirección no sé qué y no sé cuántos que solamente lo chulo a ver recogerles antes pero y nunca he cambiado la puerta de recogida pero vamos que tienes acceso directo a escribirles y oye que hoy voy por la otra puerta oye que voy andando y no cambies hola chicos uy una moneda buenos días o sea buenas tardes que tal ha ido el día con la camiseta de los superhéroes favoritos genial genial porque tenéis que llevar eso a ver por cierto sabes que porque yo llevo un marvel tu marvel y tu hermano a ver que lo veamos y tu hermano no sé pero me parece como que no 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 son bellichos pero oigan tienen una semejanza son cagaditos los dos como decimos aquí superman 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 ay en una portería y porque teníais que llevar eso porque era el día de no las drogas no las drogas pero y que son las drogas es como un veneno que no es que te mata poco a poco no es como es como un liquidito que está en una botella de color morado y cuando tu lo tomas te queda como como así como blando oigan como se le enseña a los niños como no consumir estas sustancias y entonces aquí cada uno tiene su punto de vista y seguro que van a terminar bajándose porque dicen seguro y uno dice que no que no es así que el otro es como yo digo te quedas como pachucho te quedas no 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 te quedas no ahora déjale a ahora déjale a Oscar hijo te quedas como un zombie no te quedas como borracho pero en realidad eso es un veneno que te mata poco a poco no no es un veneno que te mata poco a poco que está que está como en una en una botellita finita que son los experimentos para para meterlos tienen una tapa y cuando se la dan si esa persona está borracha porque se ha tomado una droga tienes que salir corriendo porque si te toca te puede tirar a ti la droga y la droga oigan como se le enseña te la puedes tomar en un vaso en una como los experimentos o en un en un pinchazo o en una pastilla también o en una pastilla o en líquidos o en líquidos o en un spray o en un spray también hay droga ¿verdad? es como el agua el agua se puede tener spray en pastilla no pastilla sí ¿se ha quedado claro? sí pastilla sí porque porque es como una pastilla que hay dentro morado y pero hemos quedado lo mordes y ahí sale el veneno el veneno la droga es un veneno te mata y está buena ¿la droga? no cariño la droga es ¿estás asquerosa? sí a ver por aquí están las mates entonces ¿qué estamos dando en mates? ¿Gordi? me estamos dando esta suma esto son sumas conllevadas ¿vale? conllevar con esto que te toca cómo hacerlo suma total 25 55 entonces tiene que ir combinando para que le den 22 combinando para que le den 55 esto es como sería aquí como le diríamos aquí una sopa pero en este caso de números no de palabras y entonces a lo mejor tiene que circularlo de tal manera que dé ese resultado y así aquí viene una de las cosas que yo os quería decir también que noto distinto y es que los ejercicios de matemáticas no son los mismos ejercicios de matemáticas que hacían en España y el otro día hablando con una amiga mía por videollamada que ella es profesora pues yo le enseñé los deberes de Oscar y tal y me dijo llevas toda la razón que es distinto dice pero como mi hija está en un colegio privado bilingüe dice siento que la educación que tienen en este colegio sigue más el patrón que sigue la educación que le están dando a Oscar y a Héctor en el cole que el colegio tradicional ¿por qué? pues porque él en casa traía el 1 más 1 1, 1 más 2 3, 1 por 1 o 1 o sea es el cántico de como que se apela más a la memoria entonces siento que estos ejercicios son prácticos como que para hacer un ejercicio por ejemplo ahora está con sumas de llevadas y con decimas las decenas ¿verdad? sí, con las decenas con las decenas entonces hace como varios ejercicios distintos para acabar con el mismo resultado entonces como que les enseñan a razonar antes que a memorizar y luego al final de los ejercicios ahora tiene 9 ejercicios le hace una pregunta y luego le dice ¿y cómo resolverías tú? o ¿qué otra manera buscarías tú para resolver esto? o ¿qué pone ahí? muestra cómo resolviste el problema ¿sabes? o sea como que les hace pensar y decir ah bueno pues mira yo lo resolvería así o esta es otra manera que yo he utilizado para resolver eso y tal a ver les voy a comentar algo respecto a este caso sobre el colegio a ver yo trabajo en una primaria no soy profesor de matemática pero a veces veo a los maestros que es como se le llaman aquí a los que le dan clase a las primeras enseñanzas ¿cómo le empiezan a enseñar? y aquí se utilizan varios medios de enseñanza ejemplo una cartulina se coge un conjunto de lápices de bolígrafos y se dice si yo tengo 5 lápices aquí enseña un conjunto vamos a decir de 5 lápices y le sumamos 3 ¿cuántos lápices tenemos en contar? podemos contar mejor dicho o sea o en total la palabra que tenía que haber dicho antes bueno y hay dos maneras uno es cuando uno empieza a memorizar que ejemplo 5 más 3 va a ser 8 o la otra que es como decimos aquí la suma del bodeguero cosas así que es que empezamos 1, 2 a contar los lápices hasta tenerlos todos en conjunto como que siento que es más práctico y menos de memoria ¿os habéis fijado que los ejercicios de matemáticas de Oscar van en español? bueno pues es que el otro día tuve la tutoría con su profesora y ella me lo dijo me dijo que matemáticas se lo estaban poniendo en español y luego lo otro que es de reading listening y writing pues se lo tienen que poner en inglés que es como los textos ¿no? o sea como que para que vaya aprendiendo a leer a sintetizar a sacar como las conclusiones luego le hacen como 3 o 4 preguntas del texto y luego él las tiene que contestar y justamente yo tuve la tutoría de otoño hay 3 tutorías fall otoño spring primavera y final que es la del final del curso entonces yo ya tuve la de otoño 3 tutorías más o menos yo creo que en España como que también teníamos 2 o 3 ¿no? como por año y justamente eso sería como el semestre lo que ella está llamando lo que ella está queriendo comentar este texto que os digo que le hacen del reading writing y listening se lo enseñé a mi amiga por videollamada y me dijo ella y dice mi hija está en un colegio bilingüe dice y el texto es o sea es un texto ya como para comprender el texto sacar los puntos claves el empiece el grosso el texto el final les hacen entre 3 y 5 preguntas al final en plan yo que sé como relativas al texto que tiene que haber como que entendido sintetizado el texto para poder responder a las preguntas y yo le dije a mi amiga que pues al principio fatal porque él no entendía nada absolutamente nada teníamos que traducirlo todo con el Google Translator digo y ahora lo que le hago es traducir como palabras claves ¿no? o sea a ver esto pasa siempre en todas las enseñanzas fundamentales en la primaria que es donde se empieza a hablar inglés y es que es súper complicado hacerle llegar el contenido a los niños porque por supuesto es otro idioma es como que ahora un niño de tercer grado no sé en qué año es que se le empieza a dar inglés o otro idioma en España yo le empiezo a hablar en alemán así de la nada pues por supuesto que no van a entender nada porque es otro idioma entonces hay que ir poco a poco y hay que ser genios realmente te lo digo por experiencia propia porque he tenido que trabajar con tercer grado he tenido que convertirme en un genio haciendo mueca musaraña para hacerle llegar el contenido a los estudiantes por ejemplo pero es algo muy bonito realmente si le digo ha tenido suerte por esto porque sé que luego a lo mejor en las preguntas le van a preguntar ¿por qué ha tenido suerte Luke? ¿te acuerdas? del texto del burro de la mood ah sí pero hay pegamento eh no hay celo es que celo no me vale ¿no te vale? bueno pues lo buscamos ¿vale? y si no pues se compra ¿vale Cordy? oye tres letras ¿qué estáis haciendo? farm ah que las tienes aquí vale vale estoy aprendiendo inglés ¿sabes? no la verdad que me está ayudando mucho ¿a que sí? ¿a que hacer los deberes con él te ayuda? y el vocabulario mi inglés es bastante básico con lo cual pues bueno estas las conozco pero muchas otras pero hay otras que no hay otras que las hemos aprendido haciendo deberes y ayuda mucho y luego pues te acercan también estás haciendo actividades con él y además ellos tienen una cosa y es que Oscar ¿a que todos los días tienes que enseñarle una palabra nueva a papá? sí sí todos los días ¿cuál es que significa unidad? units units o no sé hemos llegado a un acuerdo a decir que tú me tienes que enseñar una ¡qué guapo eres! mira otra cosa que nos extrañó también es que cuando tuvimos que recopilar todo el material que necesitaban para el cole necesitaban auriculares ¿verdad? y es que cada uno tiene su ordenador o su aipo o su aipo las clases son como súper dinámicas en plan de ahora pintamos ahora esto ahora lo otro entonces van pasando como por grupos y van trabajando y lo que también es súper curioso es que todos los días van mamás y papás y abuelos y abuelas y familiares voluntarios entonces ah miren que bien que los padres o abuelos que quieran no sé participar de la clase apoyar de una manera voluntaria puedan ir eso aquí no sucede o sea aquí se entrega el estudiante o el niño en el colegio y los padres tienen que retirarse hasta la hora de salida sebas y yo nos hemos apuntado como voluntarios también me parece una idea buena sobre todo también porque conoces gente yo creo que una de las cosas cuando emigras es importante es intentar involucrarse en actividades padres de ir al gimnasio de apuntarte a actividades clases de inglés por ejemplo te vas abriendo o sea como que poco a poco te vas abriendo yo al principio no me apunte porque me da pavor el idioma y todo pero da igual si tú vas a ayudar por ejemplo hay una de estas que se llama Meet the Master que es como dedicada al arte digo José pues tú ahí digo que es súper creativo digo ahí seguro que podrías ayudar y simplemente pues ayudar a la actividad hoy han hecho un cuadro por ejemplo hoy ha estado Héctor haciendo Meet the Master con una mamá y ha hecho un cuadro yo por ejemplo a lo mejor también me puedo apuntar pues en algún Oscar tiene excursión el miércoles no me he podido apuntar porque las excursiones siempre molan y se han apuntado enseguida pero molaría también ir al museo de ciencias ahí en el autobús como con los niños como que de alguna manera te vas involucrando y vas perdiendo ese miedo pero son como súper dinámicos en cuanto a actividades la verdad que aquí los padres son como muy proactivos proactivos de hecho mucha gente pide como el día libre cuando yo que sé me he apuntado a voluntariata al día y he pedido el día libre ¿sabes? como son muy proactivos pero porque todos los días podrías ir al colegio a hacer de voluntaria y me parece genial porque de alguna manera como que conoces el colegio y lo que hacen tus hijos desde dentro y el resumen es que sí que noto muchas diferencias sí o sea totalmente ¿verdad? cambia bastante así que nada bueno pues espero que os haya gustado nuestro resumen de las diferencias os iremos contando más cositas que vamos haciendo nos vemos en el siguiente vídeo adiós me he quedado impresionado con las cantidades de diferencias que hay entre el sistema educacional de los Estados Unidos y de España yo nunca me hubiese imaginado que en Estados Unidos se comenzaba a principios de agosto los estudios y que se culminara en junio o sea que los meses de vacaciones están corridos un mes antes no como en Cuba y en España que empieza el curso escolar en septiembre y termina en junio o sea o julio entonces dependiendo de qué enseñanza y qué tan temprano hayas terminado tienes o un mes y medio de vacaciones o dos otra cosa que me llamó la atención es que los días lectivos como dice la muchacha es que en España son 178 y en los Estados Unidos son 180 si mal no recuerdo que ahora mismo no sabría decirle cuánto sería en Cuba porque aquí lo trabajamos con otros términos serían ejemplo aquí en Cuba este curso escolar de 44 semanas habría que multiplicarlo por 7 o por 5 y así sabríamos la cantidad de días lectivos que tendríamos en Cuba pero que ahora mismo no te lo sabía sacar porque no tengo una calculadora en fin otra de las cosas que me llamó la atención es que se maneja en términos diferentes también por los grados que van cursando y es la primaria o elementary school como lo mencionaron aquí la high school que es como la última que aquí sería para nosotros la secundaria el instituto o sea son términos diferentes que había que ponerlos todos en una hoja como para saber compararlos contra los países de nosotros en fin otra de las cosas que ella menciona aquí que me llamó mucho la atención es la manera en recogerlo o sea tienen que ir como con un ticket o con un identificador para que puedan acceder a los colegios y así recoger a los estudiantes y la manera en cómo le llevan los niños a ella eso está a otro nivel comparado con nosotros estamos nosotros aquí somos como que cavernícolas para decirlo de esa manera en fin no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones recuerda que si no lo haces así corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío no te olvides comentar qué te ha parecido estas diferencias que existen entre estos dos tipos de educación tanto en España en Estados Unidos y la que les comenté yo aquí en Cuba y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia y por supuesto que si te pediste mi último video te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora sí nos vemos chau chau